La verdad es que me encanta venir al Festival de Málaga porque me parece que es un festival que es súper importante para nuestro cine, para nosotros, para darnos a conocer, el apoyo que se da a las películas y estar aquí nos da la oportunidad de nos expresar en salas y poder estar en el resto de las salas. Así que a ver si tenemos súper bien. Bueno, ya solo estar aquí, para mí desde luego es un regalo y bueno, solo venir, trato de venir todos los años aunque no tenga película, pero ya venir con película es todo un bufón. Estuve el año pasado con todas las mujeres, de Mariano, Barroso, estamos en sección oficial fuera de concurso. Luego estuve hace justo 10 años también con Xavier Bermúdez, con el director de Ouro do Tempo y nos dieron el premio especial de jurado con León y Olvido. Así que nada, a ver si este año tenemos suerte y sería ya estupendo tener un premio, pero si no también, ya solo estar aquí. Todo me llamó la atención de los amores, que cuando uno se enamora es tan fuerte ese amor que aún ni la muerte puede acabar con él. ¿Cómo tiene que ser ese amor para que una persona no acepte la muerte y que esa persona se conserve ahí y estar ahí para siempre? Eso fue lo que más me llamó la atención. Luego me encantó que estaba escrita en gallego, que transcurre en un pueblo de Galicia donde se habla en gallego, entonces me pareció muy bueno que los personajes se expresasen en gallego porque es la lengua en la que se habla allí y eso me gustó mucho. La peli de Changa Alicia hablada en gallego, los personajes gallegos. Pues yo todavía no he visto la peli, tengo muchas ganas de verla, pero bueno, yo tuve pocos días de rodaje, estuve como dos o tres días grabando y la verdad es que no sé hasta qué punto tiene presencia el personaje, porque creo que en el montaje han cambiado algunas cosas, pero bueno, a mí me parecía muy bonito porque era como un personaje que vivía en el recuerdo, no estaba ahí presente de manera, digamos actual en el presente, pero sí estaba en la imaginación de su hijo y de su marido. Entonces me gustaba mucho eso, una persona que viviese en el recuerdo, como algo idílico y romántico y como un poco musa, este personaje que trata de ir adelante sin olvidar a este amor, me parecía muy bonito eso. Pues a Sabier, como ya le conozco muy bien de la otra película que rodamos, León y Olvido, pues la verdad es que estupendamente porque nos entendemos a la perfección, a mí me gusta mucho Sabier, su humor tan ácido y tan negro en algunas ocasiones y la verdad es que me entiendo muy bien con él, me encanta cómo escribe y su manera de dirigir, así que todo, me tengo un placer. Pues, pues difícil porque como no la he visto, tampoco quiero engañaros, no voy a decir que luego, digo, a mí ir a ver la peli y no os gusta, pero yo os animaría a ir a verla porque es una historia de un hombre enamorado, de un amor que ya se ha ido pero que todavía sigue ahí y es un, no sé, pues si alguna vez habéis estado enamorados de verdad, creo que deberíais ver esto, seguro que algo vais a aprender. Yo estoy usando verla porque como estoy enamorada. Pues estoy haciendo un montón de teatro, la verdad estoy muy contenta, estoy en gira con una obra que se llama Nada tras la puerta, precisamente me voy a Burgos pasado mañana y luego tengo ahí dos proyectos de teatro, así que muy contenta, también tengo algo pendiente en la tele que no sé si me saldrá, en una serie, estoy ahí pendiente de que me digan, pero de momento bien y luego voy a hacer una película en Galicia también que va a dirigir Gerardo Herrero, canonizada por Carmelo Gómez y Antonio Garrido y muy contenta, jugaremos en mayo, así que bien, con cositas y sobre todo haciendo teatro que a mí me gusta mucho y estoy muy feliz. Para todos los chicos y chicas de mi zona TV, muchos besos desde Málaga. ¡Arriba el cine!